Bueno, muy buenas noches para todos. En la noche de hoy tenemos un tema muy interesante. Tenemos como invitado al doctor Carlos Alberto Velázquez Ibarra, él es médico pediatra de la Universidad del Bosque, miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría y miembro de la Asociación Colombiana de Prebióticos y Prebióticos, además es el jefe del servicio de pediatría de la clínica Los Nogales en Bogotá. El tema de hoy es diarrea asociada al COVID en el paciente pediátrico, cuál es el tratamiento y también tenemos como invitado a la casa comercial Axon Pharma a través de nuestra representante María Hernández, a quien le damos también una bienvenida. Les recordamos que en nuestro chat vamos a tener disponibles las preguntas para el doctor Alberto Velázquez Ibarra, quien será nuestro panelista en la noche de hoy. También le damos la bienvenida a la doctora Suani González, pediatra y miembro de la Sociedad de Pediatría de Bolívar. Tengan una muy buena noche, bienvenido doctor Alberto, bienvenida María. Estamos entonces, vamos a darle cinco minutos a nuestro grupo de pediatras que puedan ingresar. Por ahora vamos a visualizar un video que tenemos preparados a través de Axon Pharma para ustedes. Buenas noches, como gerente de Productos Florátiles, muchísimas gracias a la Regional Bolívar por esta oportunidad de estar presente en estas reuniones. Gracias por ver el video. Muchas gracias, compartimos el portafolio pediátrico que tenemos en estos momentos Axon Pharma compuesto por los antibióticos Ticlozil, Veracef para el mercado pediátrico, Floratil, que ustedes lo conocen muy bien. Así que muchísimas gracias y bueno, que disfruten de la conferencia. Perfecto, entonces doctor Alberto, bienvenido. Estamos dispuestos entonces ya para escuchar esta interesante conferencia que nos va a hablar en la noche de hoy. Bueno, muy buenas noches. Agradecer primero a la Regional Bolívar de la Sociedad Colombiana de Pediatría por la invitación. Me siento honrado por esta invitación. A la doctora Natalia por su presentación. Y a toda la audiencia, muy agradecido pues también por acudir a esta cita. Pues la idea es entonces hablar, compartir algunos conceptos relacionados con la fisiopatología de la diarrea que se asocia al COVID-19, obviamente enfocado en pacientes pediátricos, que es lo que nos ocupa en nuestro diario vivir. Es decir, vamos a empezar haciendo un pequeño marco histórico acerca de lo que han sido pues las pandemias durante la historia de la humanidad. Vamos a hacer una corta revisión para ponernos un poquito en contexto simplemente. Quise hacer como una especie de top 10 de las pandemias que han sido más, digamos, que han azotado con más fuerza en la historia de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, incluso reportado en el papiro de Evers, 1200 años antes de Jesucristo, ya hay alguna referencia sobre brotes epidémicos, lo que llamaban ellos la pestilencia del milo, en el que se hace una referencia pues como de las lesiones que realmente corresponden como a un tipo de enfermedad infecciosa. y pues se empiezan a detectar ya como ese tipo de compromiso a nivel de las poblaciones en una forma epidémica. En la Biblia también encontramos referencias acerca de lesiones en ciertas personas que también hacen pensar en la posibilidad de brotes epidémicos incluso desde esas épocas tan anteriores. Ya hay que tener en cuenta que pues las pandemias realmente parecen venir de la mano con la expansión del ser humano. El ser humano al buscar, tenemos que vencer sus fronteras y conocer y descubrir nuevos mundos, realmente lo que hace es abrir una puerta para que esos agentes infecciosos que están localizados en ciertos sitios puedan expandirse por todo el mundo. El APAN, como les digo, expansionista y la globalización es lo que realmente ha abierto la puerta a las pandemias en la historia. Existe una teoría que manejan los biólogos que se llama la nueva Pangea. Realmente, pues como todos sabemos, hace pues millones de años la tierra pues estaba conformada por una sola masa de tierra que era pues como donde habitaba toda la vida en ese momento y la naturaleza de una forma sabia, digamos que rompió esa gran masa en diferentes masas separadas por mar y que son los continentes y eso en un momento dado pues trató de mantener aislados ciertos sitios para que en parte no se compartieran todos esos agentes infecciosos. Pero nosotros, como les digo, en nuestro afán expansionista hemos hecho que todos esos agentes infecciosos puedan pasar de un lado a otro con relativa facilidad y cada vez mucho más fácil y mucho más rápido teniendo en cuenta pues cómo ha sido la expansión del ser humano. Digamos que ya existe registro ya un poquito más claro de las pandemias desde la peste de Atenas que se describió más o menos en el año 430 antes de Cristo. Este brote epidémico inició aparentemente en Etiopía, se expandió a Egipto, posteriormente a Libia y finalmente llegó a la ciudad de Atenas que para ese momento tenía una situación particular y era que estaba en la mitad de la guerra del Peloponeso y eso generó pues que la ciudad tuviera un estado de sitio, se estaba sitiada en un hacinamiento importante y con unas medias de salubridad muy pobres, lo cual hizo pues un caldo de cultivo perfecto para que este agente infeccioso pudiera proliferar. Se habla de que más o menos un tercio de la población de la ciudad sucumbió a la epidemia y aparentemente por los registros históricos aparentemente se trató de una fiebre tifoidea, es decir, como una salmonelosis que se expandió, como les digo, de forma muy rápida y pues digamos que históricamente se supo que esa pandemia, esa epidemia pues marcó casi que el final de la gran época en la que brilló Grecia. Posteriormente se conoce por registros históricos la peste de Antonino Galeno, esta se dio en Roma más o menos en el año 165 ya después de Cristo durante el gobierno de Marco Aurelio, el nombre de Antonino pues se debe a que Marco Aurelio pues pertenecía al linaje de los Antoninos y Galeno era su médico personal que fue quien describió la epidemia y pues todo el cuadro clínico que se presentaba. Aparentemente esta epidemia fue diseminada por los soldados romanos que regresaban pues de las conquistas que estaban haciendo a través de todo el territorio en las guerras y fueron quienes trajeron aparentemente el germen, aparentemente fue una viruela que se presentó a nivel general y pues la cantidad de muertos pues no está bien referenciada. Ya por el año más o menos 541 se dice más o menos después de Cristo, se escribe la peste justiniana, también se dio en Roma y aparentemente dio un altísimo porcentaje de mortalidad, se escribían más o menos 10 mil muertos por día y es la primera referencia de un brote de peste a nivel mundial. Ya se escribían en ese momento las bulas y todo el cuadro clínico de lo que es la Yersinia pestis y por tanto pues se consideró el primer brote realmente de peste en la historia que pues fue escrito. En Japón también se dio la epidemia de viruela por el año 730 que también se dio precisamente por la expansión comercial que empezó a tener Japón con los demás territorios asiáticos. Los barcos empezaron a comerciar demasiado y ahí pues se vino encontrando el germen a través del comercio y llegó pues a la isla y pues también generó que más o menos el 25 a 30% de la población pues se viera diezmada por esta epidemia. Y ya después caemos hacia el año 1340, el primer brote de peste negra o de muerte negra que se dio en Europa que pues diezmó también la población europea, se habla de 25 millones de muertos y pues llama la atención en ese momento pues hay muchas descripciones sobre la peste negra en la historia desde el libro de Giovanni Boccaccio, el de Camerón hasta bueno, hasta muchos otros autores y es en la primera peste, en la primera epidemia, perdón, en la que se estableció una cuarentena bien definida. Ahí se empezaron a manejar los conceptos de aislamiento de enfermos, de aislamiento de barcos que traían muertos o enfermos también en los puertos y pues como todos sabemos el germen causal es la yersinia que produce la peste. Otra epidemia de pronto no muy conocida por referencias de literatura o científicas es la que se presentó en México por el año 1545 que se denominó Cocolitli que significa pues en el idioma azteca significa mal pues el mal enviado por Dios como se dan cuenta por la fecha coincide más o menos con la llegada de los barcos españoles a la conquista y pues claramente pues se trató de una epidemia de salmonella por lo que refieren los documentos históricos que pues trajeron a los españoles al nuevo mundo en los reportes de los historiadores se habla de que ellos describían que por cada muerto que había por los arcabuses españoles había más o menos tres muertos que sucumbían a la salmonella, pues a la enfermedad o sea que realmente fue bastante fuerte y se habla de más o menos 15 millones de indígenas del territorio que fueron pues que sucumbieron frente a esta epidemia. La peste bubónica tuvo varios picos, hubo un segundo pico que pasó más bien desapercibido pero luego se generó un tercer pico que fue también muy fuerte que duró mucho tiempo y que se expandió realmente fue la primera verdadera pandemia que se vio bien definida más o menos desde 1890 hasta ya entrado el siglo XX y hasta 1915 más o menos y hay reportes de que este proceso epidémico se expandió no solo por Europa sino también por Asia, incluso llegó a América hay reportes en Cuba y otros países en los que se vio también que se expandió de forma importante y también pues fue durante este pico que el doctor Yersin describió pues el germen por primera vez. Después vemos también cómo apareció el brote de cólera que inició en los países en el territorio asiático y también se diseminó por todo el mundo y pues también generó una mortandad bastante importante pues con todas las implicaciones culturales y económicas que esto tiene y ya para 1918 pues la conocida gripe española que realmente pues no empezó en España pero pues España fue el primer país que reportó realmente un estado de epidemia y por eso se llamó así dentro de todas las pandemias que están descritas es aparentemente la que más devastó a la humanidad 50 millones de muertos se calculan aunque hay reportes de que pueden ser más sin embargo pues ha sido una de las más importantes como todos sabemos fue un virus de influenza H1N1 que en ese momento pues generó pues unos estragos bastante importantes y a partir de ahí pues aunque han habido algunos brotes epidémicos que han sido pues digamos bien estudiados realmente ninguna pues como la que estamos viviendo ahorita nuestro COVID-19 que hasta el momento pues genera más o menos un poco más de 4 millones y medio de muertos a nivel mundial y pues ahí vamos contando bien entonces ya metiéndonos a hablar acerca de lo que tiene que ver con COVID el panorama en pediatría tiene pues varias particularidades la CDC y pues los estamentos gubernamentales de los diferentes países reportan más o menos que existe entre 1 y 3% de riesgo de hospitalización en niños realmente es un bajo porcentaje y pues ni hablar de la mortalidad que a veces no alcanza el 1% está muy por debajo del 1% 0.2% más o menos en promedio eso pues nos hace pensar que a diferencia con otros virus que conocemos como el influenza, el rotavirus, el sinsitial este virus pues aparentemente no representaría un verdadero riesgo de severidad en niños realmente como les digo pues las estadísticas que manejamos son muy bajas y pues con este COVID hemos visto esa particularidad que nos ha llamado la atención y se han generado muchas hipótesis al respecto se dice que probablemente que existía alguna diferencia o sea creía pues que existía alguna diferencia en la expresión de los receptores ECA2 de la enzima convertidora de angiotensina en las membranas celulares y eso generaba una baja carga viral en el niño digamos que esa era una de las como de las hipótesis que se manejaba y aparte de eso se creía que pues en los niños que estaban expuestos a muchos virus entre esos otros coronavirus gripales que son de mucho menos severidad que eso generaba de pronto anticuerpos circulantes que podrían dar un efecto también protector para el COVID-19 y también se hablaba de que la respuesta o sea habla de que la respuesta innata es inmunológica innata es mucho más robusta en niños y eso probablemente también podría generar un efecto protector sin embargo que se ha comprobado realmente ya por estudio sabemos que la expresión de los receptores ECA2 no es más baja en niños sino al contrario ya les voy a mostrar algunas estadísticas que muestran que incluso los niños tienen una mayor expresión de esos receptores y por tanto esa no es la razón por la que los niños no se enferman tanto de forma grave aparte de eso se ha visto que los niveles de RNA obtenidos en las muestras de hisopado en las secreciones respiratorias también son de igual forma en adultos y niños lo cual también desvirtúa la teoría de la baja carga viral a nivel de pediatría también el hecho de que pensábamos que los anticuerpos para otros coronavirus gripales de pronto protegían a los niños realmente ese nivel de anticuerpos es igual en niños y adultos y todos esos anticuerpos que en un momento dado se generan para otros coronavirus como el 229E el NL63 o el HKU1 ese tipo de anticuerpos realmente no tienen un efecto cruzado y no protegen contra el virus COVID-19 pues propiamente dicho aparte de todo pues también se ha visto que la expresión génica de ciertas interleuquinas como la interleuquina 17A que es claramente proinflamatoria así como los niveles de interferón gamma interferón alfa 2 interleuquina 1 y interleuquina 8 también pues digamos que se ven muy bien que son mucho más altos en pediatría aquí vemos como aquí vemos como en estas gráficas vemos como el nivel de estas citoquinas es claramente sensiblemente más alto en niños lo cual pues hablaría de que pues probablemente existiría una respuesta de citoquinas muy fuerte frente al virus en la población pediátrica en esta gráfica simplemente para para recordar lo que habíamos dicho inicialmente vemos como los receptores ECA2 se ven mayormente expresados en niños y los receptores de serina proteasa que son estas dos son dos de las estructuras más importantes para la entrada del virus dentro de la membrana tanto a nivel del enteroncito como en otras membranas ahorita vamos a hablar un poquito más de eso mediante una gráfica pero vemos como los receptores de serina proteasa realmente si son igualmente expresados en adultos y niños pero el ECA2 si se expresa mucho más en niños y en esta gráfica vemos como los niveles de IgA e IgG también vemos como son igualmente expresados tanto en niños como en adultos lo cual tampoco puede ser una diferencia que favorezca a los pacientes pediátricos frente al COVID bueno aprovecho esta gráfica simplemente para como les digo para que vean ustedes un poquito mejor para recordar ya todos lo sabemos probablemente como es la entrada del virus a nivel celular entonces vemos como el SARS-CoV por medio de su proteína S proteína Spike se une a estos receptores ECA2 aquí vemos como se genera la unión por medio de la proteína S eso empieza favorece el inicio de la endocitosis celular a través de la membrana y posteriormente los receptores de serina proteasa facilitan mucho más la entrada del virus una vez que el virus entra libera su genoma que a través de una polimerasa viral pues genera replicación y posteriormente el proceso pues de encapsulamiento del virus para que salga nuevamente al lumen y continúa pues su proceso infeccioso entonces la verdad hipótesis que existe ahorita entonces es que la producción de estas citoquinas sí existe y existe como se dan cuenta de manera importante pero probablemente estos mononucleares que generan esta respuesta de citoquinas o sea los macrófagos y los linfocitos realmente no 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 se expanden a la sangre periférica sino que pueden ser más bien células que corresponden a la inmunidad de nata y que actúan básicamente sobre la mucosa del tracto respiratorio y se quedan ahí entonces probablemente en los niños lo que sucede es que no se digamos que no toda esta liberación de citoquinas no se da a nivel sistémico lo cual sí puede tener un efecto protector y ya vamos a entender por qué regresando un poquito los datos de inmunología en niños vemos que la respuesta de la inmunidad innata es definitivamente sí más robusta en niños como ustedes recuerdan pues tenemos la inmunidad innata la inmunidad adaptativa o adquirida que pues se da en diferentes épocas de la vida entonces la respuesta de inmunidad innata es con la que nacemos una respuesta ancestral que pues digamos que es la primera respuesta que tenemos frente a las infecciones y poco a poco por medio de otros grupos celulares se va generando la respuesta adaptativa o la respuesta adquirida que se vuelve más especializada pero también tiene unos efectos a nivel inflamatorio que son bien importantes cuando no hay una adecuada regulación aparentemente también hay menor actividad fagocítica mediada por células dependientes de anticuerpos en los niños una menor respuesta mediada por células T que es lo que decíamos que puede generar una respuesta adaptativa que aumente la liberación de citoquinas a nivel sistémico y bueno pues como les decía una baja respuesta adaptativa en la sangre periférica aparte de eso en adultos hay una menor respuesta de mediadores de la mucosa debido a que ya nosotros los adultos nuestra actividad inmune innata es mucho más débil entonces eso nos lleva a un aumento de liberación de interleuquinas inflamatorias entre ellas la interleuquina 6 y el factor de necrosis por mencionar solamente 2 y al llevar todas estas interleuquinas a la periferia pues va a haber un mayor pues efecto inflamatorio general y incluso se puede llevar a la SDRA que es básicamente eso es la conclusión de un estado de digamos de colapso inflamatorio a nivel sistémico aparte los niños también están desde muy temprana edad más expuestos a infecciones respiratorias y tienen una vacunación más reciente entonces hace que estas mucosas se fortalezcan y como les dije tengan estén mucho mejor preparadas para contener el virus ahí en la mucosa y por medio de simplemente la inmunidad innata generar pues un control de este virus para evitar así llegar a pues como les digo a desenlaces mucho más fatales y probablemente esta sea realmente la forma como los niños se protegen del virus para que no llegue pues a afectarlos de manera tan tan dramática ahora vamos a entrar un poquito más a hablar a lo que se refiere pues a la diarrea que se presenta dentro de la infección de COVID en niños dentro de los datos de enfermedad diarreica conocemos que se reporta más o menos entre el 2 y el 50% de los casos tiene una variabilidad bastante alta es un síntoma que puede preceder o puede acompañar el curso de la enfermedad con sus síntomas respiratorios a veces puede ser primero la diarrea y luego aparece el cuadro gripal o puede aparecer después de que haya se haya montado pues un cuadro respiratorio claramente definido es un dato muy importante conocer que el RNA es detectable por mucho más tiempo en heces que incluso en las mismas muestras de hisopado nasofaringeo se habla de que hay más de 21 28 días en los que todavía puede haber RNA viral dentro de las muestras fecales lo cual genera pues una hipótesis que también se está manejando y es saber si la transmisión del COVID pues tanto en niños como en adultos puede tener también o sea dentro de esa transmisión puede existir también una la posibilidad de una transmisión fecal oral aparte del pues digamos que de la forma de contagio que ya conocemos y también pues se sabe que no existe la suficiente evidencia que pueda vincular la diarrea como un síntoma asociado con pobre pronóstico en pacientes con COVID-19 que fue también una hipótesis que se manejó pero realmente no ha tenido mucha fuerza el hecho de vincular la diarrea definitivamente como un síntoma de mal pronóstico en esta gráfica quiero pues señalar algunos detalles también para que podamos entender en parte cómo es la génesis de la diarrea en los niños que están infectados y en general en pacientes adultos y niños que están infectados por COVID como veíamos pues viene el virus SARS-CoV-2 se une pues a los receptores ECA de la ECA2 de la membrana esto también está facilitado por los receptores de serina proteasa que están aquí pintados en azul y eso digamos que ya favorece la entrada del virus es importante tener en cuenta que estos receptores también están presentes como vemos aquí en esta gráfica no solamente en intestino sino también en pulmón en hígado aparentemente incluso también a nivel del sistema nervioso central entonces cuando entra este virus dentro de la célula inactiva otros mecanismos muy importantes que suceden dentro del enterocito dentro de la célula de pane uno de ellos por ejemplo es que inactiva digamos que al ocupar el receptor de serina proteasa se inactiva la eliminación de aminoácidos por medio de las proteínas emetor que como les decía normalmente liberan aminoácidos que van a dar una señal a las células epiteriales para que liberen péptidos antimicrobianos que regulan las bacterias enteropatógenas entonces al fallar este sistema se disminuye el envío de la señal para la liberación de estos péptidos lo cual genera un disbalance en las bacterias patógenas y por tanto una disbiosis que probablemente sea el verdadero mecanismo por el cual se genera la diarrea en pacientes COVID entonces como ustedes se pueden dar cuenta digamos que esta gráfica nos pone a pensar si realmente el virus SARS-CoV-2 realmente puede ser un enteropatógeno o si realmente simplemente genera unos cambios que lo único que hacen es producir un estado de disbiosis que es el realmente digamos que responsable de la diarrea entonces nos quedan esas preguntas si será un virus entérico realmente la transmisión fecal oral tendrá algún papel importante y o simplemente genera unos efectos patológicos por daños en la microbiota y como les decía por un disbalance a nivel de las bacterias enteropatógenas esta tabla es simplemente como para realizar una comparación que se hizo de estudios de pacientes con COVID entonces aquí están los pacientes con COVID en un metanálisis donde se realizaron diferentes estudios y es simplemente para compararlo con la diarrea que se produce por COVID versus la diarrea que se presenta por otros virus en general vemos que la duración de la diarrea por COVID es en promedio de 3 a 6 días es más o menos como el cuadro diarreico convencional y se habla más o menos de un gasto fecal promedio también más o menos con 6 evacuaciones promedio en pacientes COVID mientras que en otros reportes de diarreas presentadas incluso por otros coronavirus vemos que sí puede ser una variabilidad mucho más alta con unos cuadros de duración mucho más altos hasta 7 días y en ocasiones también con gastos fecales supremamente elevados lo cual pues también genera una diferencia importante un concepto que es supremamente válido y valioso que conozcamos es el eje intestino-pulmón esto es un concepto que se empezó a manejar cuando nos empezamos a dar cuenta que existe una interacción entre los dos órganos entre intestino y pulmón y esa interacción realmente funciona en la medida en que la microbiota intestinal puede llegar a modular la inmunidad pulmonar cada órgano tiene su microbiota claramente establecida tanto el pulmón como el intestino sin embargo a veces los desarreglos de la microbiota a nivel del intestino pueden generar una señalización que lleva a una estabilidad o inestabilidad a nivel de la inmunidad pulmonar que es finalmente la que puede ser responsable de un led de desenlace fatal por SRA por ejemplo entonces se conocen conexiones neurales humorales endocrinas e inmunes y ese digamos que ese tráfico de señales aparentemente está dado por metabolitos bacterianos que son producidos por la microbiota que son básicamente ácidos grados de cadena corta como acetato butirato propionato y sales biliares estos estos metabolitos lo que hacen es modificar la excitabilidad neuronal y tener finalmente como les dije un efecto inmunomodulador que puede tener claras consecuencias sobre el funcionamiento en este caso pulmonar se han descrito aparte del eje intestino pulmón que vemos aquí en esta gráfica también se ha visto el eje intestino cerebro que pues digamos que funciona de la misma forma simplemente son dos órganos que están conectados por unas señales claramente definidas que pues generan una digamos que unos cambios muy importantes en el funcionamiento de cada uno de esos órganos entonces realmente se trata de un equilibrio de una homeostasis que si se pierde pues vamos a tener algún tipo de efecto negativo en el órgano en el órgano afectado entonces si se tiene digamos que dentro de la homeostasis de la de la de la microbiota puede haber o una llevarlo a una hipoactividad de la de la inmunidad del órgano es decir el órgano puede verse inmune con una con una afectación a nivel inmune de disminución de la digamos de la de la inmunidad o una hiperactividad de esa inmunidad que también es obviamente deleteria para el para el órgano cuando se generan estados disbióticos a nivel intestinal por lo menos a nivel pulmonar vemos que esa disbiosis a nivel intestinal lleva a un a un disbalance inmunológico que puede producir cuadros de neumonía SRA y infuria pulmonar que es en el COVID lo que realmente es responsable directamente de los casos de mortalidad entonces definitivamente lo que debemos buscar precisamente es un estado simbiótico a nivel del del intestino que nos lleve por lo menos a nivel pulmonar a tener una inmunidad que esté modulada a una regulación de las de las actividades celulares dentro del mismo pulmón y a reducir la permeabilidad de los capilares broncolbiolares que es lo que finalmente como les dije desemboca en cuadros que son ya pues de una severidad mayor y asociados a mortalidad y a nivel de cerebro también sucede entonces con la disbiosis a nivel intestinal pues se ven más casos de ansiedad depresión dolor de cabeza y otros estados mentales alterados ya entrando un poquito al tema del manejo de la diarrea en niños con COVID-19 ya podemos hablar un poquito más de lo que se debería y no se debería hacer según lo que está reportando en la literatura entonces sabemos que definitivamente no se debe el uso de antihirréicos definitivamente no está no está apoyado en el manejo del COVID de la diarrea por COVID ni tampoco el de antibióticos pues los antihirréicos realmente generan a veces más problemas que soluciones y los antibióticos como para todos es conocido pues lo que nos generan es un aumento de la disbiosis con una selección de la microflora que pues nos va a llevar a empeorar obviamente un cuadro de diarrea asociada a COVID por lo tanto pues tampoco están recomendados sin embargo pues definitivamente vemos como dentro de los esquemas de manejo del COVID sobre todo pacientes adultos que ya presentan cuadros de neumonía el uso del antibiótico es muy frecuente entonces probablemente no se maneja directamente para tratamiento de la diarrea pero sí está dentro del esquema terapéutico del paciente COVID y eso pues obviamente puede llegar a ser digamos que un enemigo más que un aliado ¿qué sabemos acerca de que del manejo del COVID en niños de la diarrea por COVID en niños que sí puede tener un beneficio la literatura reporta que pues como ya todos sabemos el manejo de hidratación es lo primordial digamos que es la base para un tratamiento exitoso en este caso de diarrea por COVID como por cualquier otro agente viral la hidratación con sal es como lo reporta la OMS entre 60 y 75 mil equivalentes o en caso de que sea necesario pues digamos que el uso de las soluciones parenterales la literatura también reporta la posible utilidad del uso de anticuerpos monoclonales o inactivadores estos anticuerpos monoclonales o inactivadores pueden llegar a impactar sobre los receptores de enzima convertidora de la de encina 2 o los receptores de serina proteasa que como nos dimos cuenta en la gráfica que mostramos anteriormente pues son claves dentro en la entrada del virus dentro de la célula entonces si logramos una inactivación de estos receptores por medio de estos anticuerpos podríamos tener una disminución digamos en la infectividad del virus con respecto al enterocito en algunos antivirales como el remdesivir aparentemente también tienen acción sobre la polimerasa viral lo que disminuiría la replicación del virus una vez logra entrar dentro de la célula entonces aparentemente puede llegar también a tener un papel importante dentro del manejo de la diarrea por COVID en niños y dejo como último pero más resaltado el manejo probiótico pues como ustedes saben pues los probióticos ya llevan muy buen tiempo siendo estudiados para las diferentes patologías y los diferentes cuadros clínicos y pues el COVID la diarrea por COVID no es la excepción en general digamos que para el manejo en COVID en diferentes patologías asociadas se ha visto el beneficio de los probióticos pues por definición ya todos manejamos más o menos la definición de los probióticos se trata de microorganismos vivos que dados a una dosis en una cantidad específica pues tienen un beneficio en la salud humana y pues como les decía la infección por COVID a diferentes niveles incluyendo la diarrea no es la excepción entonces ¿qué podemos esperar de un probiótico frente a un cuadro de diarrea por COVID? sabemos que ya se sabe y se ha reportado en la literatura que estimulan los toll-like receptors que son simplemente receptores a nivel de las células que reconocen ciertos ciertas señales de la membrana de los microorganismos patógenos y como que se preparan entonces para recibirlos y poderlos digamos que contrarrestar esos patrones están tanto en virus como en bacterias aparte también activan las funciones de las células epiteliales intestinales que liberan gracias a pues a ciertos efectos probióticos liberan péptidos antimicrobianos como veíamos también en una de las gráficas anteriores lo cual prepara pues también la defensa frente a estos pues agentes patógenos también pueden inhibir la adhesión bacteriana de diferentes formas se pueden generar una barrera una barrera mecánica por medio de moco que evita que el germen se pueda adherir a la pared bacteriana o incluso también a veces el mismo probiótico se adhiere al germen para evitar que digamos que el germen llegue pues a tener contacto con la célula también estimulan los procesos de reparación de las membranas celulares disminuyen también la permeabilidad en las membranas y en los espacios intercelulares y también mejoran la viabilidad de las células de algunos grupos celulares como los natural killers y los macrófagos y muy importante muy importante también estimulan el balance entre los TH1 y TH2 que no solamente tiene implicaciones a nivel de manejo de infección sino también en el riesgo de presentar más adelante en etapas posteriores cuadros de alergia y de atopía y claramente también mejoran la producción de IGA secretora a nivel de las mucosas existe también una relación muy importante entre los probióticos y la vitamina D se sabe y traje esta gráfica para poderlo explicar se sabe cómo el probiótico mejora el receptor de vitamina D a nivel celular que mejora la expresión y la señalización que va a tener esa vitamina D una vez ingresa dentro de la célula aparte también mejora el número y la calidad de las células epiteliales lo cual lleva a una mejoría en la producción y expresión de péptidos antimicrobianos por otro lado también ciertos probióticos unos más que otros aumentan la producción de ácido láctico lo cual disminuye el pH intestinal y eso es una condición importantísima para que se aumente la absorción de vitamina D y pues al aumentarse los niveles séricos de vitamina D todo esto va a llevar finalmente a un mejor proceso de antiinflamatorio antioxidante y antimicrobial entonces también tienen un rol muy importante dentro de la absorción y el metabolismo de la vitamina D que se ha reportado ya digamos en la literatura acerca del uso de los probióticos en el COVID-19 la Agencia Nacional de Salud de China generó un reporte en el que digamos que alientan el uso de los probióticos en cualquier tipo de infección en COVID obviamente mucho más en cuadros diarréicos pero precisamente esa Agencia Nacional de Salud está convencida de los beneficios del probiótico y pues a todos los entes de salud de China que les dan luz verde para manejarlo frente a cualquier situación que esté relacionada con el virus debido pues a todos los beneficios que venimos comentando y este artículo me llamó mucho la atención en este artículo se realiza un acorte de dos grupos de pacientes a los cuales son ingresados con diagnóstico de neumonía severa por COVID y en ellos se realizan dos grupos uno que se maneja con lo que ellos denominan BAT que es la menor terapéutica disponible o the best available treatment y a un ala de la corte la dejan solamente con este con este esquema digamos que contiene antibióticos que contiene hidrocicloroquina y otras medidas terapéuticas solamente con esas y al otro brazo a este a este grupo de medicamentos ellos les asocian lo que se llama la bacterioterapia oral que simplemente pues es una mezcla de probióticos que adicionan digamos que para mencionarlo rápidamente que encontraron definitivamente vemos en este en este flores plot que el grupo de pacientes que recibió bacterioterapia junto al otro esquema terapéutico se disminuye mucho más el riesgo de muerte aquí a este lado están los pacientes que recibieron solamente el esquema terapéutico convencional y digamos que otros otros factores de riesgo que estaban asociados con mortalidad pero solamente el grupo que recibió la bacterioterapia o sea los probióticos fueron los que menos riesgo de mortalidad por SARS perdón por SDR tuvieron entonces bueno ya que ya que sabemos y que entendemos que que el manejo probiótico va a generar probablemente un impacto positivo en los pacientes con diarrea entonces a qué periódico acudimos en este momento pues los conceptos que tenemos y que ya veníamos arraigando con el tiempo que nos han generado pues los diferentes estamentos de digamos científicos como la ESPGAN como la Organización Mundial de de gastroenterología venían mostrando como los niveles de evidencia más importantes para diarrea viral en niños para gastroenteritis aguda realmente se dan con dos solamente dos tipos de cepa con dos cepas probióticas son las únicas que realmente tienen un nivel de evidencia alto para manejo precisamente de diarrea en niños y es a lo que realmente debemos apuntarle al uso de las cepas que sabemos desde antes que tienen un efecto conocido una de ellas pues las que conocemos está el Saccharomyces Bulardi la cepa CNCMI 745 que como les dije pues tiene evidencia para el tratamiento de gastroenteritis aguda que es lo que probablemente estamos viendo ahorita pero además como les decía en muchos casos tanto en adultos como en algunas veces también en niños vemos que se introduce también mucho el uso de los antibióticos entonces el antibiótico obviamente puede tener un efecto disbiótico muy importante que inicie o empeore un cuadro diarréico ya establecido y precisamente en estas en las mismas guías que ya conocemos de la de la asociación de la organización mundial o de la ESGAN vemos como también se le da un nivel de evidencia muy importante a las a las cepas que ya conocemos entonces realmente es algo que tenemos que digamos que tener en cuenta para manejar realmente no salirnos de las recomendaciones que ya conocemos por parte de estos estamentos y es lo que es lo que tenemos que realmente manejar para para estos pacientes que con el beneficio que ya todos conocemos y con la con el efecto que ya está más que probado por años y años de estudio y reportados en diferentes metanálisis vamos a a entrar a hablar un poquito más de de la de la cepa de Saccharomyces Boulardy CNM CI CMI 745 el Saccharomyces Boulardy pues es una levadura que se descubrió por el científico Henry Boulard quien durante el brote de cólera a nivel de de los países asiáticos en Indochina él empezó a encontrar que las que los pobladores raspaban la cáscara del liche o del mangostino y hacían un caldo con esa con esa con esa cáscara de la fruta y eso mejoraba mucho los pacientes con cólera entonces él empezó a estudiar un poquito más eso hasta que por fin logró logró describir la cepa la levadura que pues lleva su nombre obviamente por su descubridor y ya hacia 1934 pues estaba descrita y reportada aquí aquí unos datos taxonómicos como ustedes saben pues los probióticos realmente están catalogados por diferentes reinos géneros subclases pero la cepa claro propiamente dicha es la que es la que nos genera realmente los resultados y el efecto esperado siempre tenemos que tener en cuenta la cepa para realmente esperar que tengamos un un efecto como les dije pues digamos que positivo basándonos obviamente en la evidencia que existe la evidencia está está soportada pero para las cepas específicas realmente como les dije pues el sacromisis es una levadura es un hongo por lo tanto pues hace parte de la micobiota es decir de los hongos que están reportados como como probióticos realmente los los hongos que se han reportado como probióticos son es una población muy pequeña dentro de la microbiota general se dice que que realmente básicamente son algunas algunas especies de cándida y de sacromisis por tanto pues estos son los únicos probióticos no bacterianos y pues el único probiótico comercialmente digamos disponible no bacteriano es este este sacromisis gulardi en esta cepa y corresponde a menos del 0,1% de toda la microbiota como les dije es una población bastante pequeña sin embargo los efectos están realmente muy bien definidos y tienen una una altísima evidencia de beneficio tienen como características importantes que ahorita vamos a mencionar algunas más pero para resaltar de entrada por ser levaduras por no ser cepas bacterianas son incapaces de transmitir genes de resistencia bacteriana precisamente porque solamente pueden transmitirse de bacteria en bacteria entonces con alguna cepa con alguna cepa probiótica bacteriana existiría esa posibilidad de la transmisión de genes de resistencia sin embargo con el sacromisis pues no es así aparte también por ser precisamente una estructura pues fúngica tiene una mayor resistencia frente al uso de antibióticos es decir el uso de este probiótico al tiempo con un esquema antibiótico que se requiera pues genera mucho más seguridad porque sabemos que el antibiótico realmente pues no va a tener ningún efecto sobre la estructura del probiótico otros efectos y mecanismos de acción de la cepa de la cepa propiamente dicha la CMY745 es que se mantiene en condiciones óptimas a la temperatura del cuerpo hay algunas cepas que son un poquito termolábiles mientras que esta realmente resiste bastante las altas temperaturas incluso aparte también tiene una altísima resistencia frente al pH gástrico la pepsina las sales biliares y otras agresiones a nivel del tracto gastrointestinal también produce ácido láctico como vimos anteriormente disminuyendo el pH intestinal esto tiene un efecto directo bactericida pero aparte también como les decía mejora las condiciones para la absorción de la vitamina D inhibe ciertas toxinas bacterianas y también inhibe a veces la producción del AMP cíclico que como ustedes saben es el mecanismo mediante el cual se genera la pérdida de cloro en cuadros por ejemplo de cólera aparte estimula la adhesión bacteriana por medio de la manosa en su pared hay restos de manosa en la pared del saccharomyces lo cual hace que la bacteria se atraiga y se pegue a la membrana del probiótico y eso hace que pues obviamente no se genere una barrera para que el germen patógeno no alcance la membrana celular y también genera la producción y liberación de espermina y espermidina que son poliaminas que tienen un efecto nutritivo para el enterocito como hemos dicho anteriormente también producen y mejoran la producción a nivel celular de los ácidos grasos de cadena corta que son los transmisores de señales y tienen un efecto inmunomodulador por medio del eje intestino pulmón que ya revisamos también promueve la producción de inmunoglobulina A y inmunoglobulina M intestinal bloquea la producción de interleuquinas proinflamatorias mejora la producción de interleuquinas antiinflamatorias lo cual también genera un equilibrio digamos que entre las citoquinas para evitar que se genere una tormenta de citoquinas que ya conocemos cuáles son sus desenlaces y tiene un efecto importante y es que favorece el secuestro de células T-helper por los ganglios locales es decir estas células T-helper que son las que cuando se liberan a la sangre periférica son las que pueden en un momento desencadenar una producción exagerada de interleuquinas son atrapadas por los ganglios locales y esto hace que disminuya su salida a la sangre periférica en esta gráfica podemos como que resumir cada uno de esos efectos que yo les comenté ahorita como les decía aquí vemos como los residuos de manosa en la cepa producen una adhesión de las bacterias a la membrana del probiótico y evitando pues que lleguen a la membrana celular también la liberación de los de los peptidos antimicrobianos que obviamente tiene un efecto directo bactericida la regulación a nivel inmunológico en la en la inhibición de las de la producción de citoquinas proinflamatorias y la liberación de inmunoglobulinas a nivel de mucosas y aparte el efecto trófico entonces vemos que producen estas poliaminas que les decía que tienen un efecto digamos de nutrir la célula epitelial y mejorar obviamente su su actividad antimicrobiana bueno y pues con toda esta información que ya hemos ido poco a poco recolectando que vemos que va poco a poco saliendo a la luz entonces podemos por ahora por ahora podemos concluir que este virus SARS-CoV-2 o sea el COVID-19 actúa a diferentes niveles y puede afectar directa o indirectamente diferentes órganos por los ejes que existen a nivel de la señalización a través de los de los de los diferentes vías que comentamos también sabemos que la diarrea asociada a COVID-19 puede corresponder realmente más a una disbiosis intestinal que un efecto directo del virus que el eje intestino pulmón contribuye a mantener estos dos órganos implicados en un equilibrio inmunológico manteniendo sus funciones digamos que lo mejor posible y evitando así un colapso mediado por inflamación por medio del mecanismo que comentamos anteriormente aparte pues ya es claramente definido que el uso de probióticos promete ser una alternativa probablemente si necesitamos un poquito más de evidencia para poder ver digamos que cada probiótico cuál es el beneficio y cuál es el aporte que puede hacer pero ya como les dije con la información con la que ya contamos a través de los diferentes protocolos y las diferentes guías que existen podemos saber y podemos sospechar cuáles son las cepas que realmente pueden ayudar en estos procesos y lo otro es que la evidencia es clara en señalar que los probióticos van a ser efectivos en niños y en adultos pues en niños que es la parte que nos ocupa pues realmente es donde más podemos esperar que exista una pues digamos que un desenlace favorable todas estas conclusiones como les digo son fruto pues de la información que se ha logrado obtener en estos dos años que llaman de pandemia sin embargo pues tenemos que estar a la vanguardia y abiertos como a explorar y a recibir nueva información que día a día vaya dándose porque esto es un tema muy dinámico entonces pues la invitación es a eso a estar pendientes a seguir a estar pues como a la expectativa de todas los reportes que vayan saliendo poco a poco para poder precisamente mantener nuestro arsenal terapéutico lo más actualizado posible y poder combatir de forma pues adecuada pues digamos que a esta situación que se nos ha dado y como les dije siempre la vanguardia que no nos pase como a los alumnos del profesor Albert Einstein que al realizar un examen final repartió los exámenes uno de los estudiantes se para y le dice profesor Einstein nos dio el mismo examen del año pasado creo que se equivocó y a eso respondió Einstein no, no me he equivocado son las mismas preguntas pero en el momento las respuestas han cambiado bueno esta es toda la información que tenía para ustedes les agradezco mucho por su atención gracias